La Fiesta de la Felicidad La Fiesta de la Felicidad La Fiesta de la Felicidad Habíamos perdido, muchos, muchísimos años antes. Cuando se para la música, todas las fiestas terminan. Solo quedan vasos de papel pisoteados en el suelo. Desechos que se quedan ahí para avergonzarnos, para recordarnos todo lo que no supimos hacer. La Fiesta de la Felicidad La Fiesta de la Felicidad